Para este tema, señores, hemos sacado nuevamente a Mario Herrera y a Edwin Cruz, y hemos dejado a Delio Medina y a Fernando González, dada su vasta experiencia en este tema, es un tema que Fernando González va a introducir. Yo soy experto en esos temas de amoríos y de relaciones. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? No, ¿cuáles serían las señales que te da tu pareja para dejarte? O sea, ¿cómo darte cuenta que ella está a punto de sacarte los pies, como dirían en República Dominicana, soltarte en banda? Me gusta más a mí esa frase, soltarte en banda. Para los que están allá en otra parte del mundo, es como cortarte, ya votarte. ¿Cuáles serían entonces las señales o las primeras tres señales que dicen, bueno, creo que en esta me voy? ¿Cuáles serían para ti? Mira, realmente las señales van en una escalada, porque hay algunas, al principio son un poco, son sutiles. Cuando comienza como a agonizar la relación, esos son los momentos en los que tú llamas por teléfono y estás ocupada o le das sueño. Antes tu novia, tú la llamabas, le daba a las cinco de la mañana hablando contigo. Salía el sol hablando contigo por teléfono. Ahora no, ahora ya eso de las 10.15 por ahí. Ay, sí, mira, hablamos mañana que yo tengo que... Sí, 10.15, pero ¿cuántas horas tienen hablando ya? No, no, tú la llamaste a las 10.30. Ok. Para que te haga una idea. Eso es suponiendo que te puso atención. O sea, tú la llamas. Ay, ¿cómo tú estás, mi amor? Ay, preparándome para contarme. Tú sabes que ya se está yendo para el carajo todo. No te ilusiones, no hagas planes. No rentes la casa. Ok, déjalo ahí. Vamos con Maracayo. Dime una señal tuya, Maracayo, como que para que te saquen los pies. Bueno, realmente, bueno, el tema, yo no tengo mucho que opinar ahí. No tengo, no he pasado por muchas experiencias. Oye, oye. En ese sentido. Te base, te base. El de Maracayo se quiere hacer como que puta, el de la relación perfecta, Maracayo. No, qué relación perfecta. Mira, estás arruinando la imagen que yo tenía de ti. No, viejo, o sea. En serio, yo pensé que tú eras un tipo serio, sincero, que decía la cosa de frente. No, es que no soy, no soy quien, no tengo la experiencia como para... Nunca te han dado banda. Entonces, ahora que a ti nunca te han dado banda. Ahora resulta que José Maracayo no ha tenido ninguna pareja. O no lo han votado, pero la otra vez dijo que lo habían abofeteado dos veces. Y dijo y se atrevió a afirmar el señor que el hombre que no ha recibido una galleta por parte de una mujer no ha sido hombre, no es hombre. Y ahora dice que no, que él no tiene experiencia en eso, que no se da cuenta, que no sabe porque entonces él no ha tenido relaciones. Sigamos con el tema. Los expertos, los expertos aquí son ustedes dos. Vamos. Continúen con los consejos. Mira, yo voy a decir una mía. Y que para mí, yo tengo tres. Tengo tres. Y las tres son cuestiones físicas. No son cuestiones de actitud. Cuando a ti y a tu mujer no te besa como te besaba antes, hay problema. Tú tienes una fijación con el tema de los besos. Hay problema. No, lo que pasa, mira, dime cuál es la diferencia entre ser muy buenos amigos y ser una pareja. ¿Cuál es la única diferencia? Dime cuál es la única diferencia. Para mí solamente hay una. Las actividades sin ropa. Para mí solamente hay una. No, no, son varias. Las que no llevan ropa. El contacto físico sexual. Punto. Es la única diferencia entre tener una muy buena amiga y tener una pareja. Yo te tengo una señal. Espérame. ¿Por qué insisto yo en lo físico? Porque eso es lo que te une y lo que te mantiene con una pareja. Cuando tú conquistas a una mujer y parte de esa conquista viene por un beso, que hay otras cosas, pero parte fundamental de que esa persona siga saliendo contigo, empiezan a desarrollar una relación, empieza a crecer un amor, etcétera, etcétera, es porque le gustó como tú la besaste. Si una mujer no le gusta en el primer beso, no va a volver a salir contigo. Difícilmente lo va a hacer. Difícilmente lo va a hacer. Y si te da una segunda oportunidad y tampoco la besas bueno, ahí te jodiste, ya. Te sacó los pies. Sí, pero eso es de antes de siquiera tener una relación. Cuando tú ya tienes una relación y estás acostumbrado y hay esa pasión, esa pasión tan, 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 tan bien plasmada en un beso y tu pareja te deja de empezar a besar, te deja de besar como antes, ya te besa menos, ya no te chulea como antes, ahí hay un, ahí hay un indicio de que te va a sacar los pies. Mira, te tengo uno más preciso que lo del beso, porque haber comido con ajo es una razón para que no te besen como todos los días. Te tengo una más importante que es el lugar en el que pone las manos cuando te abraza. Si te abraza así, así cuando tú llegas, ya sea para el beso o para saludarte o para lo que sea, si usó esta posición donde sus dedos quedaron en tu espalda, tú va bien. Repita lo de los dedos, por favor. Los dedos quedan sobre tu espalda, el resto de la palma de la mano no importa, pero los dedos, esta parte de aquí de los dedos, esa de ahí queda sobre tu espalda. Ahí no hay problema. Tú estás, tú vas en coche ahí, te la estás comiendo. Ahora, si fue esta la posición, generalmente a la altura de la cintura, próximo al abdomen, colocan la mano en lugar de así, la colocan así, usted tiene problemas. O está caliente, o está botado y no te lo han dicho. Eso sí fue científico, güey. Eso yo no lo había escuchado, ¿no? Una es el tú no vas para ningún lado. Te agarra. Tú eres mío. Tú intenta moverte y la rueda ella contigo. La otra es la que le permite decidir cuánto tiempo va a durar el acercamiento. Y lo hacen de forma inconsciente. No tiene que empujarte. Lo hace de forma inconsciente. Es la forma de limitarte. Hasta aquí es que tú llegaste ahí. Hasta ahí es que llegaste. Maestro, pues. Ya estoy yéndome al lenguaje corporal. Un análisis científico. Tú tenía, tú tenía, tú tenía otras cosas que decir. No, no, ya, ya. Ya yo con eso. Ya con eso, ya yo. No, no, yo sé que tú. No, no, yo sé que tú tienes más cosas ahí. Dale. Te toca, te toca a ti. No, pero di algo. Nunca un amigo tuyo. Vamos a la psicología. Tú no tienes algún amigo que le haya pasado algo así que te contara. No, porque yo no sé cuál es el objetivo de Maracayo. Lo que pasa, lo que pasa. No, porque se quiere hacer como el padre Teresa de Calcuta. Una vaina. El padre Tereso. Yo no he tenido parejas. Pero ¿cómo no? Yo no sé de eso. Yo no tengo experiencia en el amor, en el contacto. Pero creo que tiene como cuatro hijos. ¿Cuántos hijos tiene Maracayo? Bueno, ¿hasta dónde sé son hijas? Yo tengo tres. ¿Tres? ¿Y con la misma? Tres niñas preciosas. ¿Con la misma? ¿Con la misma? ¿Con la misma? No, no. Mira, Fernando. No, sí, claro. Ay, entonces no tiene experiencia. Tres niñas preciosas que afortunadamente salieron a sus madres porque si salían a él iba a quedar feísima la pobre. Oye, pero escucha esto. El señor no tiene experiencia y ha tenido tres esposas con tres hijas. O sea. O sea, que por lo menos lo han votado dos veces. Son tres. No, porque creo que está soltero ahora, creo. Ah, lo han votado tres veces. Algunas señas dieron antes de votarte. Pero, bueno, vamos a ver. O sea, hay que, y necesariamente tienen que votar, ¿no? Sí. No. Él votó. No, tampoco necesariamente yo tengo que votar. Hubo acuerdos, acuerdos nacionales de personas adultas. No, pero yo no dije que fue en Malalit. Pero, pero estoy aprendiendo de ustedes porque ahora quizá le puedo dar mente. Oye, sí, mira. Ay, sí, pero es verdad que me votaron. Estoy asumiendo en forma real el papel de los oyentes que están aprendiendo con ustedes. Va a mí otra señal, va a mí otra señal. Y ponga mucha atención. Cuando usted sale al cine, a una discoteca, a un centro comercial, a comer un helado y su pareja ya no lo agarra de la mano, hay problema ahí. Ya. Ahí ya como que, que si antes era como que el, el puh, hasta no te soltaba hasta para pagar las palomitas. O sea, ahí ya la doy. No te soltaba ni para ir al baño. Quería ir a entrar al baño contigo también. Y otra. Otra señal. Otra señal. Normalmente estés a punto de ser votado. Los regalos también cambian. Generalmente cuando una mujer les regala a su pareja, les regala algo que él usa, pero que es para el disfrute de ella. Regalan un perfume, regalan una camisa. Siempre lo que regalan es algo que el hombre usa, pero que ella es la que lo disfruta mientras él lo usa. En el momento que se aparece con un paquete de pañuelos. Está muy buena esa. En el momento que se aparecen con unos pañuelos, ya tú sabes que hay problema. Está muy buena, está muy buena. De que unos zapatos. Mira que te compré. Hay problema ahí. Un forro para celular. De cumpleaños un forro para celular. Hay problema. Ahí sí hay problema. Hay problema. Dime, dime, Mara, que te estamos dando tiempo. Ahora, cuando tú la estás conociendo a ella, que aún no han llegado más allá que un par de besos y te regalan un paquete de condones y aquí quiere, entonces ella es la que tiene el problema. Si tú no eras capaz de llenarlo, bueno, mija. Pero por lo demás, los regalos siempre son para el disfrute de ella. En especial cuando se trata de perfume. Dime, Maracayo. A ver si ya... Eso incluye a los hombres también. En el sentido de cuando dijeron de agarrar, si no te agarras de la mano en un sitio, es porque es una señal de que ella no está en ti. Pero eso también incluye a los hombres. Porque yo conozco a muchos amigos que no les gusta ese contacto físico en público. Lo que pasa es que es menos común en los hombres ese contacto físico. En las mujeres es más común. Entonces el hombre perfectamente podría ser que no le guste o que no acostumbre o que le da lo mismo y que no tiene que ser una señal de que se acabó. Sí, yo creo que esto que estamos diciendo aplica más hacia la mujer. Porque si es verdad que quizás los hombres somos un poco más fríos, un poquito menos exhibidores, digamos, en público. Somos como que más, ¿no? Y como que es... Y eso no quiere decir que porque no agarre de la mano te voy a botar. Pero normalmente las mujeres son las más cariñosas, son las más de contacto físico, son las más... Ay, ¿por qué ya tú no me besas? Antes llegabas a la casa y me saludabas con una nalgada y un besito. Ahora te sigues derecho. Hola, ¿cómo estás? Si te fuiste. O sea, como que más... De hecho, los hombres somos más de agarrarla por la cintura, más de agarrarla de la mano. Muy bien. Una de las quejas de las mujeres es que su pareja sale mucho con sus amigos. Eso es algo muy común, ¿no? Pero en el momento... Y uno tiene que hacerlo por encima de eso. Y tiene que soportar las quejas de su pareja. Porque realmente ellas exageran en eso. No es que uno salga mucho con sus amigos, sino que en cualquier momento que tú salgas con tus amigos, vas a tener un reclamo de parte de tu pareja. Casi siempre es así. Entonces se puede interpretar como una señal de que tu pareja no está en ti cuando... Te deja de reclamar. Eso reclamo ya César. Puede ser, claro. Puede ser, sí. Eso depende. Cuando ya tú estás el sábado con los amigos. Eso depende de cuánto pesas. El otro sábado en el dominó. El otro sábado en el villar. Y ella o mi... Nada. Nada. Eso depende de cuánto pesas. O peor aún, cuando se alegra. Eso depende de cuánto pesas. O cuando te dice, ya, ¿y no te vas a ir a jugar dominó hoy? Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Ve, ve, sal con los muchachos. Llámale a Maracayo que juega en Villar. Vete con Maracayo. Mira, ahí sí hay problema. Señales que te están pegando cuernos. Es otro tema, ¿no? No, no. Ahí yo no me atrevería a opinar en ese sentido porque cuando las mujeres están pegando cuernos y no quieren que tú lo sepas, olvídate que tú no lo vas a ver. No hay manera de que tú lo sepas, ni que te lo sueñes, ni que te lo imagines, ni que te lo nada. Sí, sí. La mujer es más astuta en eso. Ahora, si la intención fuera que tú empieces a desencantarte de ella, que ella intencionalmente te quiera dar las señales, porque las señales que hemos dado de que se acabó son las que ella no puede evitar dar. Pero si ella quiere darte las señales, entonces sí hace cosas como esas, de despacharte y se andar y deja que tú te des cuenta. Pues bueno, como ya José Maracayo, el hombre que nunca lo han votado, el que nunca lo han votado. Él no tiene experiencia, él tiene tres hijas, ha tenido tres mujeres, entonces no tiene experiencia alguna con estos temas. Sí, él estaba en coma mientras la hizo, las tres hijas. Pues opinen ustedes aquí abajo, escriban, sería muy importante para nosotros escribir, que comenten a ver qué señas para ustedes sería que están a punto de ser votados. Así que recuerden darle like, dislike, compartan, recomienden La Quinta Pata, hagan lo que ustedes quieran y como dice nuestro amigo Edwin Cruz, y todo eso.